Buenas noches, miren así quedó el osito con sus flores, le puse un muñito negro con un muñito rosa, miren, nomás que qué creen, no acomplete, miren nada más, le faltó todo, casi lo de atrás, una parte de atrás nomás, miren. Bien, les iba a comentar, estas florecitas que compré en Parisina son de papel, no es foamy, no es foamy, yo también cuando las agarré pensé que era foamy, pero no, ya ahorita que las saqué y unas venían muy maltratadas, las abrí para que se abría el petalito, miren, aquí por ejemplo quedan unos huequitos, miren. Que yo creo que con la otra bolsa que voy a comprar, miren, miren, se van a venir tapando todos esos, esos, todo eso que quedó, miren. Quería hacer milagros con las rosas, pero no, no se pudo, entonces sí necesito, necesito otro, otra bolsita, pero sí me gustó el, me gustó, sí me gustó cómo quedó la verdad. Eh, no sé, les digo, no sé si se pueda vender, porque por ejemplo, se va a gastar doscientos ochenta, más o menos en el osito. Entonces, no sé si alguien quisiera comprarlo, por ejemplo, que quinientos pesos se me hace muy caro. A mí me gusta ganarle mínimo, sí, por ejemplo, este trabajo no me costó hacerlo, al contrario, es como que, no sé, como terapéctico, no sé cómo se dice, así de, lo empecé a hacer y me gustó estar haciéndolo. Eh, pues no sé, pero ya lo pondré después a la venta en mi, en mi grupo, que también tiene este mismo nombre. Nada más quería pasar en señales. Miren, hice todo el contorno primero, todo el contorno, luego la trompita, luego los brazos, las piernitas, la panza, y por lo que faltó. Suscríbanse, chicas, vean mis videos, ayúdenme a crecer, y luego les enseño cómo, cómo, cómo termina, ya al último, ya al final. Gracias, que pasen buena noche, y buen inicio de semana. Gracias.